Soñámbulos Sin saber a dónde vamos Sonándulos Somos como sonándulos Buscando ciegas en la salida Sin saber ni dónde estamos Impotentes nos cuidamos Impotentes conversamos No sabemos qué es lo que hay que hacer Y a pesar de que conseguimos atender No olvidemos Sonándulos Somos como sonándulos Tropezándonos con las tinieblas Cuando somos niños malos Sonándulos Somos como sonándulos Espirando nuestras propias huellas Recordamos los fracasos Inconscientes nos miramos Impotentes conversamos No sabemos qué es lo que hay que hacer No sabemos qué es lo que hay que hacer Y a pesar de que conseguimos atender No olvidemos 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 Y a la tarde que pensé que no me salió No me mora a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!